... Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Por supuesto que estamos viviendo días calientes, días de mucha ansiedad política, falta tan pocas horas este domingo, son las elecciones presidenciales, pero han pasado muchas cosas este fin de semana y están pasando en este mismo momento muchas cosas que nos preocupan a todos y por el cual tenemos que tener una mirada particular y poner la lupa. El programa de hoy tiene dos invitados de lujo, les diría que es cada uno un número uno en su puesto, un número uno en su lugar. Estoy arrancando por la dama, por Delia Ferreira Rubio, la doctora, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Combate a la corrupción, es experta en el tema y que es, además de cordobesa, que eso ya la distingue, presidenta de Transparencia Internacional, la principal ONG del mundo que combate la corrupción de la política de los estados. Así que va a ser interesante escucharla. Y en el plano de los constitucionalistas, es el presidente de la Asociación de Constitucionalistas, el doctor Daniel Zafzai. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Por supuesto, nuestros columnistas, la doctora Adriana Amado, que va a hablar. Primero, muy buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás? Medios de comunicación, conflicto social que estamos atravesando y las elecciones. Martín Tetás, el profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, básicamente va a tratar de contarnos qué puede pasar en la Argentina según gane Mauricio Macri o gane Alberto Fernández en el 2020 con la economía. ¿Qué tipo de economía se viene según quién sea el ganador de las elecciones? Y hablando de uno de los candidatos de Alberto Fernández, el licenciado Federico Andajasi. Buenas noches, Federico. Se va a referir a una mirada psicoanalítica de Alberto Fernández. Él ha titulado misteriosamente el Alberto Fernández apocalíptico. Bueno, enseguida arrancamos con todo eso, pero como es costumbre, quiero que usted sepa cuál es mi postura editorial respecto de las cosas que están pasando. El verdadero comandante en jefe de la narcodictadura genocida venezolana se llama Diosdado Cabello. Nicolás Maduro es apenas un títere que pone la cara de un régimen que según la expresidenta socialista Michelle Bachelet, socialista de Chile, por supuesto, ese régimen produjo más de 7.000 asesinatos. Estos tiranos, con lenguaje guevarista, pero metodología fascista, están celebrando los incendios que están fogoneando en América Latina. Y la verdad que la revolución del socialismo fracasado del siglo XXI terminó con un pueblo hambreado, con casi 5 millones de venezolanos obligados a huir de su país, con presos políticos, torturados y una falta de libertad absoluta, además, por supuesto, de los crímenes de lesa humanidad que denunció Bachelet. Repito, denunció Bachelet, no lo hizo Trump, no fue Bolsonaro, es Michelle Bachelet, insisto, dos veces presidenta de Chile, perteneciente al mismo partido socialista de Salvador Allende y nadie la podría acusar ni de oligarca ni de proimperialista. Pero Diosdado, el todopoderoso, parece que se siente más Dios que dado. Articuló con Rusia, Irán y hasta con Corea del Norte un plan para exportar la revolución chavista a toda América Latina. Esos países absolutamente antidemocráticos están aportando miles y miles de dólares y armamento con tecnología de última generación para sostener a la camarilla de generales que sojujan Venezuela y además para llevar el caos y la anarquía al resto de los países de la región. Tienen un objetivo claro, rodear a Venezuela de gobiernos nacionalpopulistas como ellos y voltear a los presidentes de los países democráticos aunque hayan ganado las elecciones con todas las de la ley. Los cubanos no tienen un peso, su país está fundido igual que Venezuela, pero aportan sus expertos en el espionaje que incluye grupos comandos. Diosdado Cabello se enorgullece de este plan invasor y amenaza a los jefes de Estado no chavistas. Les dice que rueguen a Dios, no a Dios dado, eh, a Dios, que la brisa bolivariana se quede en una brisa porque se viene un huracán bolivariano. ¡Claro que nos alegra que hay una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América! ¡Claro que sí nos alegra porque es la redención de los pueblos! ¡Es el pueblo que se levanta! Y les voy a decir algo, señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa, rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano. Rueguen a Dios, no, a Dios dado. El plan es bastante claro, fue diseñado por lo que ellos llaman el Foro de San Pablo. Agitar todos los conflictos regionales, llevarlos al extremo de la violencia y tirar más nafta al fuego hasta conseguir instalar un presidente amigo de ellos. Y en cada uno de los países se apoyan en los sectores más fanáticos ideológicamente y con mayor grado de furia destructiva. Por supuesto que también tienen relaciones carnales con varios cárteles de narcos que ocultan sus objetivos criminales de convertirse en millonarios con un discurso contrario a los Estados Unidos. Algo de todo esto pasó en México con el tema de la liberación del hijo del Chapo Guzmán. En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, ahora están actuando mimetizados entre las protestas sociales genuinas de la población que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Se ocultan entre la gente que reclama pacíficamente y provocan que todo termine en destrozos, pedradas, bombas, molotov, encapuchados, incendios y en algunos casos en muertes como ocurre actualmente en Chile. En varios países tienen alianzas con los grupos de ultraizquierda talibanes y con sectores muy radicalizados como una parte de los pueblos originarios o los neo-anarquistas. Lo dice el propio Maduro. Debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta, no puedo decir más, son secretos de superbigote. No puedo decir más. Secretos de superbigote. Porque ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela. Que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestar masivamente. Culpa de Maduro y de Venezuela. Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional. Dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue aquello enviado a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena. Es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno. Ahora el pueblo de Chile se revela y se levanta y también la derecha chilena dice que es culpa de Maduro. Bueno, es un secreto de superbigote, dice. No sé cómo lo tomarán los familiares de las víctimas de los ya 17 muertos que hay en Chile. No sé cómo tomarán esta broma, esta ironía, esta falta de respeto de superbigote, como se llama a sí mismo, este verdadero payaso. Este huracán chavista que destruye todo a su paso en la Argentina tiene una alianza con el cristinismo. De eso no hay duda. También se enorgullecen de eso. Fíjense que ni siquiera Alberto Fernández es confiable para ellos. Diosdado cabello en su momento le hizo una advertencia, casi una amenaza. Le dijo, no se vaya a creer que el triunfo le pertenece a Alberto Fernández. Espero que se acuerde. Hubo elecciones en Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Bueno, ya sabe, ¿eh? Lo escuchó Alberto Fernández, ¿no? Me imagino. No vaya a creer usted que lo eligieron porque es usted. Mire, cabello no tiene un pelo de sonso y habló casi como vocero de Cristina en este acto y de su banda más dogmática. Tal vez por eso, presionado por los cristianistas, Alberto no pudo decir, no quiso decir jamás que en Venezuela hay una dictadura, pese a que Alberto Fernández tiene una excelente relación con Bachelet, pero tuvo que ir más a fondo todavía. Ya dijo que si logra la presidencia va a sacar a la Argentina del Grupo de Lima, que son integradas por los países que apoyan a Juan Guaidó y apoyan la restauración plena de la democracia en Venezuela. Me contaban un par de gobernadores del Partido Justicialista esta tarde, así por lo bajo, off the record, que esto generó un fuerte cruce entre Alberto y Cristina. Sobre todo porque Sergio Massa sí definió como dictadura Venezuela y lo hizo además en territorio norteamericano. Alberto está atrapado en este tema delicado porque varios de los grupos que apoyan su candidatura son chavistas de la primera hora. Hoy mismo, esta tarde, Alberto estuvo respaldando a Florencia Saint-Tout para que sea intendenta de La Plata, ¿escuchó? Ella fue la que condecoró a Hugo Chávez con la presencia especial, con la invitación especial de Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, de Ebe de Bonafini, de Milagro Sala y de Fernando Esteche. Todos arriba en el escenario, homenajeando a Chávez. Compañero comandante Hugo Chávez Frías, nuestro premio Rodolfo Walsh en la categoría Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular. Madre mía, ¿no? No se puede creer. Es como darle un premio a Barreda por la defensa de género, ¿no? Mire, y además fue Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner la que le dio a Nicolás Maduro la máxima condecoración, la condecoración que nos recuerda a San Martín, es la máxima condecoración que tiene nuestro querido país. Y Cristina la colocó en el cuello de Maduro. Brindar por nuestros países, por Venezuela, por Argentina, por sus pueblos, nuestra hora es hoy y que no hay que demorar más esta marcha que se emprendió hace 200 años. Salud, Nicolás. Salud, Nicolás. Salud, Cristina. Fueron Néstor Kirchner y Julio De Vido los que manejaron la embajada paralela con Venezuela que les posibilitó hacer multimillonarios negocios corruptos con la energía, con la valija de Antonini Wilson y además con una bicicleta financiera del mercado negro de dólares sucios, entre otros casos. El propio Claudio Berti, kirchnerista de la primera hora, confesó ante la justicia que hubo una coima, escuche bien, de 50 millones de dólares que se dividieron entre Néstor y Chávez. 25 palos verdes cada uno. En efectivo, llegaron en un avión especialmente fletado desde Caracas. Así es la plata grande que produjo la patria grande. Los más cristianistas como Juan Grabois o Edgardo De Petri le están marcando la cancha en este tema a Fernández también. De Petri, que nunca ganó una elección ni en la CTA, hoy es candidato a la CTA. Es un candidato intendente de Lanús. Ya le dije, Florencia Santut en La Plata puede ser intendente. Edgardo De Petri en Lanús puede ser intendente. Ahora, si queremos conocer el pensamiento profundo de Petri, basta con ver un video que él mismo hizo circular poniéndose al servicio del chavismo y de la revolución. Hola, soy Edgardo De Petri, concejal de Lanús en la Argentina y quiero saludar a la revolución bolivariana, una revolución democrática, popular, latinoamericanista, revolucionaria y a su presidente Maduro. Somos bolivarianos, somos nacionalistas, somos de la patria grande y defendemos la dignidad del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano. Bueno, veremos qué hacen los compatriotas, los vecinos de Lanús, pero le quiero agregar algo más. La bandera de Quebracho, que seguramente es el grupo más violento que hoy existe y que da la cara en la Argentina porque hay grupos anarquistas que no dan la cara y andan todo el tiempo encapuchados, la bandera de Quebracho estaba al lado de Diosdado Cabello en este acto que nosotros veíamos. Vamos a verlo ahora, le hemos hecho un circulito, ahí está la bandera de Quebracho, ahí está hablando Diosdado Cabello y ahí está la bandera de Quebracho. Y además ayer en los graves incidentes que hubo en el consulado de Chile en corazón, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires a pocas cuadras de la casa de gobierno, también estaba la bandera de Quebracho mientras los partidos trotskistas levantaban sus pancartas rojas, grupos de encapuchados con la misma metodología de Quebracho y los anarquistas que ya sembraron de acciones violentas las calles de nuestro país intentaron prender fuego al edificio diplomático. Mire, le doy un dato, usted no tiene por qué saber cómo es esta lógica de las protestas y el periodismo. Los que protestan genuinamente siempre quieren que el periodismo vaya, que esté presente porque necesitan visibilizar sus reclamos y si pueden multiplicarlos a esos reclamos. Pero esta vez los periodistas fueron agredidos brutalmente. Golpes en la cabeza, palizas, robo de cámaras, de las cámaras de televisión y material de trabajo. Claro, estos grupos comandos no querían ser filmados para poder romper todo, incendiar el consulado y encender una mecha que hiciera explotar una bomba en toda la Argentina. No lo lograron todavía, pero lo van a seguir intentando. Los que realmente creemos en la paz social, en la democracia, en la república, debemos estar alertas. Los líderes, los candidatos a presidente tienen que repudiar todo esto con contundencia para marcar una diferencia y para no ser cómplices porque si no lo dicen, el que calla otorga. Para que no callen, vamos a escuchar ahora a nuestros entrevistados en una parte de la charla y de la entrevista. Bueno, primero arrancamos por la dama, doctora Ferreira Rubio. Desde su plano, desde su mirada en contra de la corrupción, en la lucha por la transparencia, ¿cómo está observando todo este proceso latinoamericano, esto que pasa en Chile con las elecciones en Bolivia? ¿Cómo está observando eso en América Latina? Bueno, con mucha preocupación. América Latina es un continente donde la corrupción, salvo algunas pocas excepciones, es un problema generalizado y lo que estamos viendo es movimientos de este tipo que incluso afectan a los procesos electorales en sí, que eran algo que los latinoamericanos habíamos logrado consolidar. Decíamos, nuestras democracias todavía están en construcción, pero la democracia electoral existe. lo que hemos visto en Bolivia este fin de semana ha sido muy, muy problemático. La introducción de tecnología en los escrutinios o en el conteo de votos debe hacerse con garantías tales de transparencia para que no surjan estas sospechas. El sistema en el caso de Bolivia había llegado a escrutar una cantidad de mesas, estuvo 24 horas sin producir resultados, y después de golpe apareció un resultado que era completamente distinto del que se había logrado antes. Entonces, lo que yo veo es desde el punto de vista democrático un retroceso en muchos países y desde el punto de vista de la corrupción un problema a resolver todavía. Ahora, le cuento a la gente que la Organización de Estados Americanos ha puesto, ha tomado cartas en el asunto, hay un reclamo del presidente de la nación, Mauricio Macri, ha dicho que no va a reconocer los resultados en Bolivia hasta tanto la ONU y la OEA no de su aprobación. La OEA ha dicho que es muy difícil de justificar lo que ha pasado. Este, este, este cambio de resultado. habiendo observado elecciones con OEA algunas veces o desde otro lado pero compartiendo con observadores de la OEA, creo que es un mensaje bastante llamativo para otras circunstancias y otros comunicados de la OEA. Este, difícil de justificar, me parece, me parece una opinión fuerte viniendo de un organismo como OEA. Ahora, este tipo de gobiernos, obviamente no quiero que hable de política en general porque no es su, no es su tarea, no, no, no la quiero sacar de lo suyo, pero digo, los gobiernos que aspiran a tener bajo nivel de controles, a tener, este, una eternidad porque ya Evo Morales alteró o no le dio importancia a un resultado electoral que no le permitía, no le permitía. Y antes había violado la constitución que ya había puesto un límite, no se respetó. Digo, eso favorece, obviamente, que después a la hora de gobernar, no le den bolilla a los controles y aumenten los niveles de corrupción o de arbitrariedad por lo menos. Una cosa que se puede verificar cuando uno estudia corrupción o transparencia es la correlación muy clara entre niveles aceptables de transparencia y respeto del Estado de Derecho, de los límites, los controles, respeto de la independencia de los organismos de control, de la independencia de la justicia, respeto de la libertad de prensa, subrayo esto, esencial. Y si usted analiza los índices que miden Estado de Derecho o que miden libertad de expresión y demás, coinciden plenamente con países donde la corrupción no es que no aparezca, sino que cuando aparece es sancionada como corresponde. La diferencia entre los países en materia de corrupción no es que haya algunos donde todo es corrupción y otros donde nunca hay casos. La diferencia es cómo reaccionan los países frente a los casos de corrupción. No solo las instituciones, también la sociedad. Nosotros como ciudadanos tenemos algo que decir. Una factura grande, una asignatura pendiente como sociedad. Doctor Adelina Zazay, nuevamente le agradezco su presencia y también lo invito a que desde su experiencia y desde su sabiduría en lo constitucional, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Por qué deberíamos preocuparnos? ¿Qué es lo que más nos tendría que llamar la atención? Mire, hay como un retorno a la violencia y sobre todo a los caudillismos iluminados que parecían terminados en América Latina. Este autotitulado socialismo del siglo XXI en lugar, en realidad está generando líderes que son caudillos, que tienen el poder totalmente concentrado en sus manos, que imponen la reelección ilimitada. Evo Morales de manera disfrazada ya lo ha hecho porque inclusive ha pasado por encima del resultado un referéndum que el pueblo se manifestó en contra de otra reelección que sería la tercera, estaría 20 años en el poder. Pero además es la captura de los organismos de control. El Consejo Supremo de Elecciones de Bolivia que en su momento fue un ejemplo, hoy está absolutamente en manos de jueces que carecen de toda independencia. Son prácticamente militantes del partido de Evo Morales. Entonces, ya ahí no hay ninguna garantía de control ni de limpieza de elecciones. Eso me parece gravísimo. A mí me trajo un recuerdo horrible cuando fui observador electoral, perdone, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Panamá. Las célebres elecciones, tristes elecciones de 1989 donde Noriega era el hombre fuerte. También se cayó el sistema, exactamente igual. Terminó de manera sangrienta, fue trágico. Me acuerdo que a los observadores nos costó salir, estábamos todos aprisionados en un hotel, entre los observadores estaba Jimmy Carter y me sirvió esa situación para poder hablar con él. Claro, eso fue siempre algo positivo, pero la situación fue horrorosa y también la caída del sistema, como decía precisamente Delia, de manera sospechosa. Después vimos cómo quemaban urnas, porque el centro precisamente de cómputos estaba enfrente del hotel, un famoso hotel de una cadena americana. Así que veíamos cómo era grosero, cómo sacaban las urnas y las quemaban directamente al aire, era algo absolutamente surrealista. Bueno, eso me da la impresión de que está regresando. La prepotencia, los comandos, las persecuciones, el problema con la libertad de expresión, la vía gravísima. Es otra componente que va cerrando el círculo. Fraude en las elecciones, reelección ilimitada, persecución del periodismo independiente y a su vez situaciones en las cuales las refriegas, como usted decía en su editorial, estos levantamientos son sospechosos. No porque no haya razones justas y que la gente... No pueda quejarse como corresponde. Lo que pasa es que da claramente la sensación de que hay grupos infiltrados que están cometiendo desmanes de un grado realmente parece foquismo. Esto, claro, me preocupa mucho y me preocupa lo que va a pasar en Argentina. Esa era mi pregunta y sobre todo vinculada al tema de la justicia, al tema de los jueces. Hoy hubo una noticia importante que es que finalmente rechazaron la posibilidad de la escarcelación de Julio De Vido y le extendieron la prisión preventiva por seis meses más. Pero se conoció que Cristina si gana la elección el próximo domingo en primera vuelta va a ser una batería una serie de presentaciones judiciales que tiendan a tirar abajo a los jueces y a los fiscales y tirar abajo las causas que la tienen tan imbrincada tan preocupada. ¿Cómo crees que va a reaccionar los jueces los fiscales? ¿Qué va a pasar con la propia sociedad como recién decía la doctora? Bueno, yo creo que la sociedad en un número importante ha votado en un sentido que tiene que ver con la conservación de la república y creo además que todas estas manifestaciones un poco decir cuidado estamos acá porque no es tanto por la defensa de una persona las consignas son para un futuro mejor para nuestros hijos por la transparencia por la independencia de la justicia es decir los grandes lineamientos los grandes elementos del Estado de Derecho entonces yo creo que hay en nuestra sociedad factores y elementos que son muy positivos no por casualidad en su momento se contuvo la llamada democratización de la justicia que era en realidad la dominación de la justicia el Cristina Eterna y no pudieron hacer reforma a la constitución yo creo que ese espíritu está latente está allí fue la corte suprema que su mayoría con la misma composición de ahora la que paró también a través hay que decirlo de un importante fallo el fallo Rizzo la llamada democratización de la justicia así que yo creo que hay contrapesos importantes que van a dificultar esta tarea y yo oigo dos campanas si bien al candidato Fernández a veces le cuesta situarse en una sola posición él ha hablado contra la conadera del periodismo ha hablado contra la reforma de la constitución de alguna manera también se aleja de apoyar a Maduro aparece Massa claramente hablando contra Maduro hablando contra la comisión por la memoria de la provincia de Buenos Aires lo mismo ha pasado con María Eugenia Bielsa es decir veo algo varios pinto y que yo creo por eso que no hay que criticar todo en conjunto porque si no es como si uno apilara a todos porque veo matices y creo que hay dentro del mismo peronismo sectores que están cerca del republicanismo tanto bueno usted recién la doctora Farrera Rubio hablaba sobre el tema libertad de prensa y usted ha tenido la valentía de salir a cruzar muy fuerte esta idea de la conadera del periodismo esta actitud que ha tenido la comisión provincial de la memoria le quiero preguntar sobre ese tema para que ratifique cuál es la mirada constitucional del tema y también le quiero preguntar a la doctora qué opina que una comisión de esta característica juzgue a los periodistas por sus notas en primer lugar creo que hay que poner bien de relieve que nuestra constitución garantiza la libertad de prensa sin censura previa y que un tratado como es la comisión la convención americana de derechos humanos en su artículo 13 que tiene jerarquía constitucional esa convención en la argentina complementa a través de una formulación que es una de las más completas de protección de la libertad de expresión ahora que un juez acuda a un organismo que no está auxiliar de la justicia que no tiene ningún tipo de especialización para poder sopesar o peritar el punto de peritaje que es la actitud psicológica de un periodista para definir si cometió espionaje o no bueno desde el punto de vista del derecho constitucional es la violación de muchas garantías del proceso penal que me parece sumamente grave empezando porque pareciera que se está creando un delito que no está tipificado en nuestro código penal delito de espionaje por actitud psicológica es esto es como criminalizar el periodismo de investigación disfrazando está criminalizando delito de opinión claramente doctora Ferreira Rubio en este plan coincido totalmente con el doctor Sabzay esto es de una gravedad institucional no solo para ustedes los periodistas para todos nosotros porque cuando se defiende la libertad de prensa se está defendiendo la libertad de expresión la libertad de opinión de toda la ciudadanía de manera tal que me parece que hay que manifestarse claramente en contra de esos intentos que como dice Daniel es poner en manos de alguien que no es un perito que no está capacitado para eso a juzgar yo escuchaba el informe de Adriana la semana pasada cuando decía que utilizar la palabra hurgar en un artículo implica que hay una actitud por parte del periodista a lo que hemos llegado es insólito pero creo que la ciudadanía toda debe reaccionar a esto y me parece que este hecho concreto y este juez que habilita semejante cosa forma parte de toda una maniobra que no es exclusiva de Argentina sino que se viene repitiendo en otros casos de juzgamiento de la gran corrupción lo hemos visto en Brasil lo seguimos viendo cuando uno lucha contra la corrupción yo siempre digo no es como correr una maratón no vamos todos en la misma dirección y la gente nos aplaude esto es un ajedrez y las piezas negras también mueven en este tablero y lo que vemos es avances de la justicia avances hacia poner coto a la impunidad pero del otro lado hay inmediatamente una reacción tratando de volver las cosas a encauzarlas para la protección de los casos de corrupción o para tratar de trabar a la justicia y eso es lo que estamos viendo lo vimos en otros casos en otros países y lo estamos empezando a ver en Argentina donde yo creo que una de las grandes deudas y con Daniel hemos trabajado mucho en estos temas desde hace muchos años es la independencia del poder judicial la independencia de los organismos de control los organismos de control no pueden estar en manos de personas que dependen de los controlados o que son militantes del partido de aquellos a los que tienen que controlar eso es elemental es básico no podemos politizar o mantener la politización del consejo de la magistratura que significa la politización de toda la justicia más allá de que haya jueces probos honestos que trabajen correctamente pero esa es una deuda y es una de las tantas deudas que nuestro capítulo Poder Ciudadano ASIC y otras ONGs acaban de poner en un compromiso social anti la corrupción anticorrupción que le han ofrecido a los candidatos yo estaba esperando que en el debate donde se trataba este tema los candidatos dijeran nos comprometemos a cumplir esos puntos porque ya todos lo tenían por supuesto nadie dijo nada que lujo tener a la doctora Delia Ferreira Rubio y a Daniel le agradezco mucho déjeme que quiero contarle otra cosa porque no son todas malas noticias para el gobierno nacional mire un océano de argentinos produjo un acontecimiento histórico que casi no tiene antecedentes la multitud celeste y blanca parió algo nuevo que podríamos llamar movimiento republicano según la idea original de Jorge Fernández Díaz podemos ver algunas de esas imágenes que son asombrosas pasó este sábado parece que hicieron un año pero pasó este sábado 19 de octubre del 2019 alrededor del obelisco y de Mauricio Macri se produjo un fenómeno social que surgió de abajo hacia arriba que excede a los partidos políticos de juntos por el cambio y que fue mucho más que un acto de campaña del si se puede yo creo que los libros en el futuro los archivos van a decir que ese día más de 8 millones de compatriotas y tal vez más encontraron un discurso de valores y resolvieron marcar a fuego el futuro con lo que en las redes se llamó la marcha del millón o la rebelión de los mansos nada puede ser igual en el escenario político después de que cientos de miles de personas ocuparan las calles pacíficamente sin que nadie los obligara a ir sin facilidades en el transporte y encima con la honestidad intelectual de poner el cuerpo cuando todos saben que el triunfo electoral es muy difícil no es imposible por supuesto pero es muy difícil y este es uno de los muchos valores que se expresaron con masividad y que emocionó a miles y que preocupó al kirchnerismo hablo de la no especulación porque se movilizaron con una potencia de tsunami pese a que la mayoría son plenamente conscientes insisto que la victoria en las urnas el próximo domingo no será para nada fácil de todos modos fueron fueron a plantar bandera a decir no nos van a llevar por delante no vamos a permitir más la corrupción de Estado que encabezó Cristina y su cártel de pingüinos vamos a poner límites a los avances autoritarios sobre la justicia y sobre el periodismo independiente es una especie de programa o de plataforma de este movimiento republicano que se forjó en las redes pero fraguó en las calles ya dio una señal muy fuerte de protagonismo cuando fueron a la plaza de mayo a respaldar la democracia y casi obligaron a Macri lo obligaron a Macri a que saliera al balcón a saludar junto a Juliana aquella movida se hizo en forma autónoma por los ciudadanos nadie del gobierno se los ordenó todo lo contrario mire si me apura le digo que fue una necesidad de mucha gente y se hizo a pesar del gobierno nacional lo vieron a Macri herido bajoneado por el palazo del resultado de las PASO y fueron a decirle presente el propio el propio presidente el propio presidente lo lo agradeció desde la propia de la tribuna ahí lo estamos viendo en aquella fecha en aquel en aquella convocatoria que cambió porque ahí nacieron los 30 actos del si se puede ahí el gobierno resolvió pegar un volantazo y cambiar de rumbo se metió de lleno en un mecanismo de participación que no era habitual y además se metieron en el territorio callejero que el peronismo tenía escriturado como de su propiedad Macri lo reconoció en su discurso el 24A ustedes salieron a la calle para decirme que yo no estaba solo y ahora yo estoy acá para decirle que ustedes no están solos ustedes fueron los que crearon la marcha del si se puede ustedes ese 24 de agosto cuando salieron a la calle a decirme que no estaba solo y hoy estamos acá con Miguel y con todos juntos para el cambio para decirles que ustedes no están solos ustedes no están solos bueno fue realmente interesante toda una novedad política para quienes seguimos y estudiamos los fenómenos nacionales ese día hubo una fuerza fundacional por eso hablo yo de un 17 de octubre de la república porque con el del 45 el peronismo colocó en el centro de la discusión a los trabajadores que hasta ese momento estaban muy marginados y esa bandera de justicia social se completó en 1983 con el 17 de octubre de la democracia que protagonizó el doctor Raúl Alfonsín con un contrato tácito que todos los argentinos firmamos nunca más a los golpes de estado nunca más a la utilización de la lucha armada y del asesinato como instrumento político el sábado ocurrió una revolución de la república se articuló un movimiento que claramente no está dispuesto a vaciar de contenido y de valores nuestras instituciones los carteles exigían que Cristina fuera presa que haya honradez que la honradez el pluralismo sin odio por el que piensa distinto y el diálogo fueran los pilares de la Argentina que necesitamos construir para nuestros hijos hubo chicanas más duras por supuesto hubo de todo había un gato de peluche gigante con un cartel que habían tomado de un tweet una frase que decía el gato se come a las ratas pero la mayoría de los manifestantes lo hizo con alegría y esperanza creen que pueden dar vuelta a la elección y aparecer en una segunda vuelta de esas segundas vueltas que carga el diablo pero no comen vidrio saben que es una epopeya que es muy difícil insisto no imposible el número mágico es el porcentaje del padrón que vaya a votar normalmente en los comicios generales se suman dos millones de votantes más que en las PASO pero para bajar el porcentaje de Alberto Fernández para que no supere el 45% de los votos necesitan que se sumen más de tres millones de nuevos votos un verdadero récord de participación seria es complicado por supuesto es imposible de ninguna manera es un objetivo que se construye colectivamente dejando hasta la última gota de sudor en la cancha hasta el final del partido veremos veremos nadie se atreve a utilizar una encuesta como argumento hay mucho voto vergonzante oculto y a las consultoras se les hace cuesta arriba acertar pero se nota que Macri está convencido y muy esperanzado producto del mejor fin de semana político que tuvo en mucho tiempo la marcha del millón y su éxito en el debate con Alberto Fernández le hicieron recuperar la iniciativa eso va a mejorar la economía que tanto amarga a mucha gente de ninguna manera eso asegura que ya dieron la vuelta de la elección y que van a lograr ir al balotage de ninguna manera lo que si asegura es que el ánimo y la mística se hayan recuperado con la energía que bajaba del escenario de Macri y que subía nuevamente desde la gente tanto que Macri lo dijo vamos a ir al balotage si se puede si se puede dar vuelta a esta elección si se puede dar vuelta a esta elección quiero saber bueno muchos en esa gente entre esa gente muchos han rescatado o han redescubierto un Macri resiliente alguien con fortaleza espiritual que no se entrega fácilmente ante la adversidad ni huye de las batallas a pesar de la dura derrota de las primarias la concurrencia era mayoritariamente gente independiente gente suelta había pocos afiliados y muchos ciudadanos en gran parte ciudadanos no peronistas la mayoría anti kirchneristas es que tienen memoria del nivel de cleptocracia que instaló Cristina y del daño que puede seguir haciendo de la mano del nacional populismo chavista que muchos de sus integrantes quieren restaurar como vimos hace un rato Alberto Fernández por el contrario estuvo más lejos de la gente y más cerca de las corporaciones Cristina reapareció con la misma agresividad de antes en sus palabras y corriendo a Alberto por izquierda respecto del no pago de la deuda que la paguen los que se la llevaron dijo como si ella no hubiera cometido infinidad de delitos económicos no se lo hubiese llevado en pala y sobre el rol del periodismo y la justicia que según ella supuestamente conspiran en contra de los gobiernos populares de la región en tres años y pico en cuatro años de vuelta todo para atrás y que íbamos a agachar de vuelta todos la cabeza con el versito de que sí claro que las deudas se paguen pero que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y que más se la llevaron pero no el conjunto de la sociedad argentina no me parece no me parece justo ¿quiénes son los que más se la llevaron? qué pregunta ¿no? tal vez por eso Alberto Cristina hizo su mensaje en los últimos cinco o seis días hasta ahora Alberto se ofrecía como el dirigente moderado que iba a calmar la altanería y el autoritarismo de Cristina y sus muchachos ahora dijo Cristina y yo somos lo mismo ¿qué pasó? ¿está creciendo Macri en las encuestas? ¿se cansó Cristina de que Alberto trabaje de bueno y la haga trabajar a ella de mala? bueno por ahora no se sabe una vez que logramos la unidad Cristina y yo somos lo mismo todos somos lo mismo vamos a ser crentectoristas basta basta con esto pero no puede con su genio Alberto no ayer a la mañana volvió a maltratar a un periodista a un colega de Radio Mitre a Rodrigo Jorge que le hizo una pregunta sumamente sencilla irrespetuosa el periodista Rodrigo Jorge recibió una respuesta intolerante y prepotente y eso que en el debate Alberto había dicho que la prensa corría peligro con Macri y no con él Alberto también perdió la línea cuando se refirió a Franco al padre muerto del presidente Macri también fue durísimo en acusar a Alberto de no haber hecho ni una denuncia pese a que estaba en la oficina más cercana a Néstor y Cristina yo agrego además que los tres fueron los socios fundadores del kirchnerismo Macri le dijo que era imposible creer que no haya visto la corrupción que estaba a su lado mientras que Roberto Lavagna Roberto Lavagna la vio y la denunció y después se fue del gobierno en la obra pública era una matriz de corrupción se robaban la plata de las obras y no lo digo yo lo dicen los jueces que condenaron a De Vido Jaime y López y lo dijo también Lavagna que renunció denunciando esto el jefe de gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada usted se pregunta como yo en mis años de jefe de gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública presidente no vio lo que pasaba en su familia después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable presidente hablemos en serio a mí no me va a correr duro eh duro yo le agrego un dato me acuerdo yo era cronista en aquella época el actual juez de la corte suprema Horacio Rosati también renunció y se fue cuando tuvo que poner el gancho porque era ministro de justicia en la contratación para construir nuevas cárceles que eran un traje a medida que Julio De Vido había construido para Lázaro Báez entre otros y Rosati se fue se fue a su casa y hoy es presidente de la corte suprema la verdad que la respuesta de Alberto fue insólita en un momento dijo que ningún juez lo había citado pero él como funcionario público tiene la obligación de denunciar a la justicia los casos de corrupción y ahora encima dice que los presos condenados como Ricardo Jaime José López o Julio De Vido son presos políticos y eso que es una promesa de impunidad ¿en qué quedamos entonces? Macri bueno le tiró con los bolsos de López los negociados sucios de la obra pública de Lázaro Báez las valijas de Antonini hasta los departamentos de Daniel Muñoz el secretario privadísimo de Cristina y Néstor que prácticamente vivía con ellos era el que recibía los bolsos repleto de dólares sucios que reenviaba a la casa de María Ostoic la madre de Néstor Kirchner en el Río Gallegos es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender pero claro teniendo que tapar 51 contratos por 2 mil millones de dólares para Báez con una empresa inexistente o los departamentos de Muñoz o las valijas de Antonini Wilson o los bolsos de López o la efedrina como decía Esper es difícil creer que usted no vio nada los vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina pero usted no vio nada Macri se quejó porque Alberto apeló a una persona muerta como Franco que no puede defenderse Alberto en la pausa cuentan los cronistas que estaba allí tuvo un cruce fuerte lo trató de inmoral pero la verdad que el presidente no escrachó con sus denuncias lo que acabamos de escuchar no la metió en el paquete a Cristina no lo metió a Máximo no la metió a Florencia a quien ni siquiera nombró el presidente no se metió con la familia insisto ni siquiera con Cristina que era la jefa según el fiscal el policista la jefa de la asociación ilícita destinada a saquear el Estado hay una cierta preocupación en el cristinismo no porque piensen que se va a dar vuelta a la elección pero sienten que Macri puede aumentar la cantidad de votos y que a Alberto se le hace muy difícil crecer es como si hubiera llegado al techo en las PASO eso está por verse la verdad Macri se ilusió en el tema del combate al delito el combate a los narcos habló de estar siempre apoyando a las fuerzas de seguridad y del lado de las víctimas mientras que Fernández bueno fue jefe de gabinete cuando entraron escuche bien 20.000 kilos de fedrina en la Argentina 20.000 kilos de fedrina ¿sabe cuánto entraron aquí en la Argentina este año? 20 kilos de fedrina es que fue un negocio monumental de corrupción vinculada a los narcos tremendo el presidente tuvo otro acierto cuando dijo que su gobierno había declarado terrorista al grupo Hezbollah y los K le habían intentado dar impunidad a los responsables del atentado más terrible de la historia en la AMIA terrorismo también ahí estamos en posiciones distintas nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo el kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA Maldonado desde el primer día ante las denuncias dijimos que íbamos a ir por la verdad y 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico no fue casualidad bueno escuchamos ¿no es cierto? el kirchnerismo intentó arrojarle un primer desaparecido al gobierno de Macri lo hizo encabezado por una denuncia del propio Horacio Barbicki quisieron atacar a la gendarmería la verdad que fue fuerte también cuando dijo que el gobierno le dio gatillo fácil a los delincuentes y eso dijo Macri fue casi un golpe de knockout en esta pelea de las palabras en la marcha de economía no es posible que el resultado electoral se modifique no lo sabemos pero en la política Macri salió fortalecido en su mejor actuación en el debate por el respaldo multitudinario además que recibió en el obelisco pero lo más importante creo yo es que el sábado pasado fue parido el movimiento republicano esa rebelión de los mansos llegó para quedarse no es propiedad de Macri ni de nadie es de los ciudadanos argentinos que están hartos de las patotas antidemocráticas y de los corruptos más grandes de la historia nació algo nuevo y creo que llegó para quedarse insisto más allá de quien sea el próximo presidente los valores republicanos no se negocian y ese es un salto inmenso en la calidad de nuestra democracia bueno doctora Ferreira Rubio vinculada a los temas de las causas judiciales que está pasando en la Argentina porque usted cree le pregunto que los jueces aceleran o desaceleran cajonean o avanzan respecto del clima y del humor político que hay yo creo que no se puede generalizar a toda la justicia porque hay miles de jueces hay algunas instancias que son más visibles para la sociedad en materia de lucha contra la corrupción o de crimen organizado que son claramente los jueces en Comodoro Pi y hay otro fuero donde los ciudadanos tienen que recurrir cuando tienen que litigar contra el Estado que es el fuero contencioso administrativo y lo que estamos percibiendo es una sintonía digo yo muy grande entre las decisiones de los jueces y los cambios en la situación política del país es como incluso si uno analiza algunas decisiones judiciales reaccionaron incluso antes de las PASO no fue que cambiaron la línea o cambiaron la velocidad o empezaron a desdecirse de lo que habían dicho por el resultado de las PASO eso se vio antes fue una señal me parece que tienen demasiada sintonía porque en muchos casos el problema es que carecen de la independencia necesaria y para eso hay que fortalecer el Consejo de la Magistratura y volver al equilibrio que la Constitución del 94 quería el Consejo se creó para despolitizar el nombramiento y la remoción no es solo los jueces que nombramos es como los sacamos y como los mantenemos en un limbo porque se inician investigaciones y el juez sigue siendo juez pero está con su futuro pendiente de lo que decida el Consejo donde hay una clara preeminencia del oficialismo de turno ahora después de la última reforma y eso realmente es inaceptable inaceptable doctor Sasa y voy directamente al grano usted cree que los principales responsables de la corrupción de más de 12 años de kirchnerismo hablo de la propia expresidenta de sus ministros en algún momento van a terminar presos digamos se va a poder recuperar eso que robaron tiene expectativa tiene esperanza respecto de la expresidenta y su familia no lo creo porque en la Argentina nunca ha pasado y ha habido otros juicios de corrupción contra presidentes de distintos signos y generalmente eso se fuma o queda en la corte suprema como el caso del senador Menem expresidente por lo tanto no sé si eso puede cambiar menos si lo que pareciera que podría pasar que ganen precisamente los Fernández seguro lo veo difícil respecto de muchos de los funcionarios bueno algunos han sido condenados claro la verdad Vudú ha sido condenado Jaime ha sido condenado López ha sido condenado y algunos más si 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 en la causa de 11 Julio De Vido Julio De Vido también ha sido condenado estamos hablando de peces gordos yo no creo que respecto de ellos haya un retroceso porque la justicia ya quedaría directamente puesta de rodillas claro respecto de los procesos y marco al menos un signo de interrogación porque he visto que con respecto a las prisiones preventivas más allá de si hubo excesos o no antes los mismos jueces después de las PASO y de una manera prácticamente automática dieron vuelta a la doctrina y liberaron a una cantidad de los importantes inclusive empresarios porque acá es la primera vez que vemos a importantes empresarios me parece eso que es crucial los políticos son los que están más expuestos pero cuando hay generalmente una coima y Delia me va a dar la razón tenemos a las dos partes sin duda de la ecuación políticos funcionarios y los empresarios ahora yo creo respecto a los organismos de control coincido con todo el resto de lo que dijo Delia que hay un caso que es flagrante hace 10 años que no tenemos defensor del pueblo es un caso único en el mundo los puestos están para ser cubiertos 10 años sin defensor del pueblo y supimos tener una buena acción de la defensor del pueblo yo siempre lo recuerdo cuando Eduardo Mondino era defensor del pueblo fue el mejor fue un ejemplo porque fue muy bueno como defensor del pueblo aún con un gobierno enfrente que era más o menos de su color político eso determinó que tengamos 10 años sin defensor del pueblo porque los políticos advirtieron que esa figura era muy importante podía ser molesta sí doctora Delia Ferreira Rubio doctor Sacher un verdadero lujo para mí es un honor que el Estado en el programa lo han engalanado con su sabiduría muchas gracias gracias bueno el señor licenciado Federico Andajasi va a hablar del apocalipsis del apocalíptico Alberto Fernández sí yo creo Alfredo que estamos en el momento más crítico de la democracia desde la recuperación de la democracia ahora estas horas y estas semanas a ver desde la época de la guerra fría estamos acostumbrados a esas imágenes que nos daba Hollywood viste de los presidentes de Estados Unidos y la Unión Soviética acariciando el botón rojo bueno yo creo que estamos pasando efectivamente por ese momento a ver había que tener en esas películas teníamos que ver el temple de esos presidentes para no dejarse llevar por el impulso por las pasiones y apretar el botón rojo que iba a significar no solamente la destrucción del enemigo sino la destrucción del planeta y la propia destrucción es decir apretar ese botón rojo era un suicidio y estamos pasando exactamente por ese momento a ver la Argentina por supuesto está cada vez más lejos de ser una potencia con alguna posibilidad de hacerle daño a algún otro país es más creo que somos especialistas en hacernos daño a nosotros mismos desde hace un tiempo a esta parte y el presidente los presidentes en general siempre tienen la oportunidad de accionar no uno sino que tienen una botonera de botones rojos que pueden significar misiles destructivos o en el peor de los casos autodestructivos y ahora yo te escuchaba con mucha atención escuchaba al doctor Sabzai acaba de hacerse visible uno de esos botones rojos que estaban llenos de polvo que hacía tiempo que no se veían que era justamente ese botón de la época de la guerra fría justamente a ver yo creo que enfrascados durante mucho tiempo en asuntos domésticos de pronto y sin que nadie lo previera lo acaba de decir Octavio Bordón estalló Ecuador a partir del aumento del precio del petróleo después fue Chile que bajo el manto de una prosperidad aparente ahora Martín nos va a desaznar en ese tema probablemente hayan escondido la pobreza debajo de la alfombra vos me dirás después si esto es así Evo Morales vos lo mencionabas en Bolivia intentando torcer el rumbo de las elecciones con la mirada puesta digamos de todo occidente por así decirlo pero bueno una vez más el continente arde como no sucedía yo creo desde los 70 que se dé todo este en un mismo momento y yo te escuchaba con mucha atención hasta hace unos días Venezuela era un país marginal una isla marchita digamos en un continente que iba hacia un fortalecimiento institucional democrático y ahora de pronto lo vimos en tu informe como Maduro pretende digamos explotar todo esto que está sucediendo por cuestiones propias de cada país por supuesto en provecho propio entonces si están estos temas más o menos impulsados por esta corriente bolivariana internacional nacional populista va la redundancia si son espontáneas legítimas ese es otro tema lo cierto es que hacía mucho tiempo que no sucedía esto pero es cierto y esto yo creo que es la cuestión crítica de este momento esto sucede exactamente en el momento en que Argentina está posiblemente por cambiar de signo político por cambiar de gobierno entonces ¿cómo se ubica la Argentina frente a este panorama a este nuevo panorama? sabríamos que pasaría sería previsible digamos si continuara el gobierno de Macri ahora bien ¿qué pasaría si fuera Fernández el que tuviera este botón rojo a su disposición? a ver esta botonera con la que se va a encontrar el próximo presidente quien sea el 10 de diciembre bueno es muy posible insisto que quien ocupe este lugar sea el peronismo a ver el peronismo unificado y yo valoro mucho lo que decía Daniel Sabzay porque no se puede agrupar a todo en el mismo lugar y empujar digamos a los demócratas que hay dentro del peronismo a los brazos del cristianismo más salvaje me parece que eso también es suicida entonces ¿qué hará Fernández con este botón rojo? bueno durante el debate del domingo y sobre todo lo que sucedió en Bambalinas y después del debate pudimos ver que Fernández es Fernández ese mismo Fernández que empujaba a un anciano en un restaurante sin poder contenerse es el botón rojo quiero decir le resulta muy difícil contenerse a Fernández ese Fernández que insulta a la prensa bueno vos sabés que hubo un hecho que trascendió pero no se hizo del todo público que en Bambalinas eso que vos mostraste esa discusión entre Fernández y Macri Macri en Bambalinas le reprochó a Fernández haber mencionado su padre que murió hace poco tiempo y Fernández según dicen los que estaban presentes le contestó con un insulto otra vez pareciera ser que no tiene muchos filtros a la hora de apretar el botón rojo a ver los países afortunadamente tienen filtros tienen filtros institucionales tienen la división de poderes tienen bueno el doctor Daniel lo sabe mucho mejor que yo pero quiero decir un presidente no puede hacer lo que quiera afortunadamente ahora bien puesto en ese lugar ya viste que Chávez ya viste que Maduro ya viste que Evo Morales digamos la tentación es muy grande a mí lo que me preocupa de Alberto Fernández es esta tendencia que tiene a evadir los filtros entonces esta tendencia a insultar periodistas al cuerpo a cuerpo ¿no? esto a mí me preocupa entonces Cristina dejó activado ese botón rojo contra la prensa que solamente digamos por obra de una decisión de la Corte Suprema no terminó digamos con Clarín concretamente ese botón todavía está activado ¿qué va a hacer Fernández? ¿lo va a apretar? ¿no lo va a apretar? ¿qué va a hacer en relación con la justicia? ¿la va a dinamitar como proponen muchos dentro del kirchnerismo que propone apretar ese botón y ese misil para destruir la justicia? ¿va a apretar el botón que destruye la república? la verdad que eso es lo que a mí me preocupa pero sí déjame decirte que este es el momento más crítico de la recuperación de la democracia interesante en la columna del licenciado Federico Andajasi quiero escuchar a Adriana Amado con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación estos conflictos sociales y las elecciones y por supuesto al profesor Tetas que nos va a contar un poco la economía de Alberto o de Macri depende de quién gane pero que también vamos a tratar de darle aunque sea un par de minutitos para que nos cuente qué está pasando económicamente en Chile porque hay mucha gente que tiene información equivocada todo eso en instante ya venimos palabra de Leuco bueno para acompañar la columna de Adriana Amado respecto de los medios de comunicación del conflicto social vamos a compartir un vinito si les parece bien por lo menos yo los voy a convidar bueno viste que estamos haciendo un poco el ejercicio de qué cosas en común tienen estos países en los que están apareciendo los conflictos con Argentina porque obviamente nos preocupa bastante y una de las cosas que tienen en común es este repudio de estas grandes multitudes en cualquiera de los sesgos ideológicos que puedan expresarse contra los medios de comunicación creo que además son momentos en donde hay que ser sumamente prudente para poner un ejemplo estamos hablando de Bolivia de las dificultades que tiene el conteo pero nos estamos perdiendo un detalle que también tiene relación con lo que va a pasar el domingo en Argentina ustedes saben que hoy se está resolviendo si van a balotaje o no los dos principales candidatos Evo Morales y Carlos Mesa ¿saben las encuestas? le daban todas las encuestas aún las más auspiciosas le daban a Carlos Mesa 10 puntos más de los que sacó era vos ese es un dato que nos tiene que poner en mucha prudencia acerca de no solamente los resultados lo que va a pasar sino también en la resolución de cuáles son las causas de estos conflictos porque es sencillo plantear ya lo dirá Tetás y quizás vamos a discutir un poco en esa cuestión hay causas económicas pero directamente explicar una posición o un voto por una cuestión del bolsillo claro después se nos hace inexplicable que sean tan poco el porcentaje de aumento porque no es eso solo hay un dato que se nos pasó a todos los analistas y que tiene mucho que ver con esa insatisfacción que siente la gente cuando siente que de los medios no estamos explicando la situación como ellos la sienten están reflejando lo que ellos sienten y tiene que ver con la insatisfacción con la democracia que es una constante en Latinoamérica la insatisfacción con la democracia creció ¿sí? es decir que el porcentaje de gente satisfecha con la democracia es menor ¿desde cuándo Adriana? desde aproximadamente ya te digo el caso la gran caída fue en el 2010 que de alguna manera también eso anticipó el cambio de signo político que hubo en casi todos los países entonces ya estaba planteándose una gran caída que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento del PBI por poner una variable dura hubo oscilaciones diferentes por ejemplo en el caso de Brasil que yo te lo comentaba un rato antes creció el PBI en el 2017 2018 y la satisfacción con la democracia está en 9 puntos bajo muchísimo que es lo más alto de todos pero cuando se le pregunta en el latino barómetro si considera que la democracia tiene grandes o pequeños problemas ahí viene la sorpresa porque por ejemplo Chile es un país en donde la suma de gente que piensa que la democracia tiene pequeños y grandes problemas es el 84% es decir que cuando nosotros estábamos mirando los indicadores económicos o la calidad institucional veíamos una cuestión ahora cuando nos metimos en el sentimiento de la gente con relación a la democracia veíamos una enorme insatisfacción un enorme hastío y les digo más que además debe atravesar a todos los partidos y a todas las ideológicas y si uno se fija en el caso de Bolivia de Ecuador de Chile de Brasil Bolivia y Brasil comparten en el 60 y pico por ciento de digamos de reconocimiento de grandes y pequeños problemas Argentina el 78% de la gente cree que la democracia tiene problemas y el 54% cree que son grandes los problemas de la democracia entonces me parece que tenemos que recuperar la prudencia sobre todo en este tramo final y Maxime que hace un tiempo hablábamos de la fake news durante el debate vimos que muchas de las fake news como aquella absurda del auricular en la oreja del presidente provino de los propios legisladores de propia digamos de gente con responsabilidades institucionales que no tiene ningún filtro vos hablabas de los filtros bueno tampoco tienen los filtros al expresar sus pareceres incluso en darle un toque romántico a la protesta y ver sus antiguas luchas es violencia está muriendo gente seamos sumamente cautos en los análisis porque hoy la diferencia que teníamos con los procesos electorales anteriores es que la gente está informándose por su cuenta interesantísimo el planteo bueno martín un desafío en el mismo tiempo que habíamos previsto antes si podés abordar los dos temas lo de chile que plantea Adriana que me parece muy interesante una gran demanda y hoy te decía que en la radio hiciste una gran explicación y también un poquito diseñar lo que podría venir en la economía que viene mira alfredo hay un denominador común en todas las crisis que están explotando en distintos países de América Latina y que es que llegó a su fin y se acabó y empezó a ceder hace unos años el superciclo de commodities traducido al castellano para la gente que nos está mirando la soja no vale 640 dólares como valía en el 2012 pero eso que nos afecta a nosotros tampoco el petróleo vale en Venezuela los 140 dólares que llegó a costar vale menos de la mitad ni tampoco vale el cobre de Chile los 5000 dólares que valía la libra sino que vale la mitad y lo mismo pasa con el oro que ahora se fortaleció un poco como moneda de reserva de valor pero está 25% abajo de su pico entonces todos los commodities están más débiles y por lo tanto ¿qué pasó? bueno el Estado se quedó con menos plata para poder gastar y los privados también tienen salarios reales un poco menores ¿por qué? porque los dólares se acabaron y con dólar un poco más caro en todo el mundo con dólar un poco más caro los salarios reales son un poco más baratos esto cada sistema político lo tramitó como pudo en algunos casos como los casos de elecciones como la Argentina se explotó todo el 12 de agosto el 12 de agosto lo que pasó en Argentina el 11 de agosto con la elección y el 12 de agosto después tiene que ver también con esta reacción digamos el 11 de agosto inicialmente el resultado electoral que sorprendió a muchísimos esa manifestación aprendimos por este nunca más que decías vos también Alfredo que nosotros nos manifestamos la bronca en las urnas entonces la gente manifestó su agotamiento en la urna y bueno el que le toca estar en la oficina cuando viene se acaba el fernet en la fiesta mala suerte para él lamentablemente pero es cierto a Macri le tocó términos de intercambio precios de commodities bastante más bajos de los que tenía Cristina y tuvo que pagar el hecho de que el Estado se quedó sin plata para gastar y tuvo que hacer el ajuste y eso me preocupa por el año que viene gane quien gane en cada uno de esos dos escenarios y eso era un poco lo que te quería contar hoy Alfredo también porque cuando uno mira los indicadores reales de la economía uno dice mira no es cierto que Chile tenga un problema de desigualdad extrema que está explotando hoy en todo caso Chile y muchos países latinoamericanos son desiguales tanto como México como Paraguay como todos los países de Centroamérica tienen ese mismo nivel de desigualdad pero Chile hace 30 años que viene sistemáticamente bajando la desigualdad viene mejorando el panorama pero así todo en los últimos dos años en los últimos dos tres años se frenó esa mejora y se frenó esa posibilidad de que el Estado subsidie algunos servicios y tiene que producir algunos aumentos como por ejemplo el del transporte ahora entonces eso genera también el reclamo de la gente mira esto va a pasar el año que viene la gente un poco cuando ganó Alberto Fernández con un montón de declaraciones desafortunadas respecto a lo que iba a pasar en la economía produjo el primer ajuste fuerte el 12 de agosto lo que pasó con los mercados se reían cuando nosotros hablábamos del riesgo K algunos decían y mirá le echan la culpa a los kirchneristas de que está subiendo el riesgo país en Argentina cuando en los meses anteriores empezó a andar bien en las encuestas Cristina primero todavía no era Alberto candidato bueno el 12 de agosto el riesgo K se convirtió en certeza K prácticamente si es cierto puede existir el milagro la marcha de sábado fue muy importante van a pelear hasta el último momento me parece perfecto pero hay muchas chances de que gane Alberto Fernández y los mercados están ajustándose a eso hoy subió el dólar paralelo nuevamente en Argentina Alfredo y por qué está subiendo el dólar paralelo porque encima se endureció el discurso de Alberto venían con un discurso que parecía conciliador queremos hacer una reestructuración a la uruguaya no le vamos a quitar nada solamente vamos a hacer un reperfilamiento etc y en la última semana la declaración que vos comentaste de Cristina se sumó otra declaración también de economistas del mismo grupo de Alberto Fernández diciendo no, no vamos a una reestructuración mucha más agresiva que no va a ser corta en el tiempo que va a demorar más y que va a ser sangrienta cuando son agresivas las reestructuraciones quiere decir con quita y el mercado se da vuelta de vuelta y empieza a aumentar la presión y después de las elecciones va a ser claro en cada uno de los dos escenarios si vuelve a ganar Alberto en las elecciones de este domingo va a haber mucha tensión en los mercados en la transición enorme tensión en los mercados en la transición y va a tener un desafío muy difícil el año que viene yo sé que Alberto está esquivando expresamente definiciones en la economía pero cuanto más rápido se defina y cuanto más rápido le aclare a la gente le hable a la gente si le toca ganar el otro día el 28 de octubre le hable a la gente y le explique no salga Alberto se lo pido encarecidamente no salga a decirle a la gente la pavada que dijo el otro día de que el presidente había castigado a la gente el 12 de agosto los mercados lo castigaron a usted porque usted dijo que iba a pagar todo con el Ix porque usted dijo que quería un dólar más alto porque ahora sus economistas dicen que no saben si van a pagar o no van a pagar la deuda y quieren una reestructuración más dura sea muy claro y responsable y coma responsable el 28 de octubre porque usted define la suerte de la economía en el caso de que usted gobierne si gana Macri es probable que buena parte de esta incertidumbre ceda rápidamente que puedan tener un acuerdo con el fondo monetario mucho más rápido que no esperen todo ese tiempo de la transición el 28 de octubre va a estar sentándose el gobierno con el fondo monetario va a haber un reperfilamiento más a la uruguaya lo veo como una salida bastante más ordenada pero si gana Alberto Fernández si es señor Alberto Fernández que usted tiene una fórmula para salir más ordenadamente todavía no la escuchamos y es muy importante que la comunique pronto y hablando de escuchar muchísimas gracias Martín clarísimo y hablando de escuchar este domingo obviamente vamos a escuchar la voz del pueblo la voz de la gente en la elección general donde vamos a elegir básicamente me parece a mí entre los dos sistemas políticos no se dice simplemente que se elige un presidente se elige mucho más que eso un modelo un modelo de país enseguida lo charlamos